El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mañana se celebra el Día del Amor y la Amistad, por eso ese ha sido nuestro tema durante esta semana. Al regreso serán ustedes mismos quienes nos den algunas pautas para conservar estos lazos afectivos. La amistad es uno de los valores más preciados. Algo que debemos trabajar y proteger en todo momento para que sea duradero. Pues por muchos amigos que consideremos tener con el tiempo, nos damos cuenta de que en realidad no se trata de amigos, sino de compañeros y personas con las que nos llevamos bien. La mejor es compañerismo, humildad, amistad, sinceridad. Que sea fiel, leal con uno. La lealtad es muy importante. Que sea sincero, siempre. No, pues yo creo que sea una persona con la que no pueda contar, que sea leal. Que siempre le diga a uno las cosas de frente, así pues a uno le debe la mano. Yo creo que eso es lo más importante. Las características son, es que son muy queridas conmigo, me acompañan a donde voy, siempre están en los momentos difíciles, alegres de todo. Estar con uno en las buenas y en las malas, el respeto mutuamente. De un buen amigo sería la honestidad, que siempre pues estén como al lado pues como de uno. Pero como característica, característica principal diría yo que es esa, el que en todo momento esté con vos y que no es el amigo que siempre te va a probar lo que vos haces. Pues el verdadero amigo es el que sabe aconsejarte y decirte los pros y los contras de las situaciones que vos vivas. Entonces el amigo no es el que te secunda, sino el que sabe aconsejarte en el momento. Sea cual sea nuestra relación con alguien, es importante cuidarla para poder disfrutar de su compañía. Un feliz día del amor y la amistad para todos y nos vemos la otra semana. ¡Suscríbete al canal!